¿Cómo se ve el cabello? ¿Sí? Bien, bien, se ve bien. Yo fui al salón esta mañana, pero me acosté y se me fue el salón. ¿Los son más? Sí, se fue. ¿Los son más? Sí. Brilla bastante. Me avisas. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de YouTube. Yo feliz de recibirlos una vez más. Si eres nuevo, bienvenido por primera vez. No esperes más y suscríbete. Y si no, pues gracias por el apoyo. Hoy con un tema solicitado y pico en buen dominicano. O sea, solicitado muchas veces. Mucha gente, a través de diferentes vías, por aquí por YouTube. También por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Ha sido una cosa increíble. Yo dije, no. ¿Quieren saber cómo yo he transformado mi cabello? Pues hoy les tengo 10 secretos que transformaron esta melena. Si es la primera vez que sintonizas conmigo, yo me imagino que dirás, pero que melena estás hablando. Esto no es una... Señores, aquí les voy a dejar una fotografía de cómo era mi cabello hace unos años. Y como ustedes pueden ver, la comparación está hoy en día. El cambio definitivamente ha sido para bien cuando tú eres la primita. Dentro de todas las primitas, cuando hay junta familiar. Y tú eres la que tiene siempre el cabello cortito, estilo honguito. Porque tu mamá te dice, te tengo que cortar el cabello así para que crezca fuerte y sano. Sin embargo, pasan los años y tú sigues con el mismo corte porque nunca termina de crecer fuerte y sano. Pues hay algún tipo de preocupación. Y uno como que dice, concha, yo quiero cambiar mi estilo. Yo crecí queriendo tener el cabello largo. Queriendo dejarme mi melena como mucha gente veía. Y nunca me daba el chance. Hasta que por fin me di cuenta que yo misma estaba cometiendo unos errores. Y hoy voy a compartirlos con ustedes. No solo los errores que cometía para que si lo estás haciendo tú también, los evites por completo. Pero también qué cosas me han funcionado. Y me ha ido de maravilla. Y aquí para muestra un botón. Punto número uno. Mi primer secreto que transformó mi cabello es identificar si tienes alguna condición médica. Sí, debes de hacer eso. Porque muchas veces nos pasamos años diciendo, qué pelo más fino, qué pelo más quebradizo. Se me rompe, se me parte, no me crece, sigue igual. Pero evaluaste si es algo que tú estás haciendo o dejando de hacer. O definitivamente tienes algo más allá. Dígase que tienes alguna deficiencia de vitaminas, de minerales. Entonces, si estás con una condición genética que has heredado. Como en mi caso, que tengo alopecia androgenética. Que eso va a ser otro video porque también me lo han pedido. Donde contaré todos los detalles. Hasta que tú no hagas eso, yo no pusiera el plan en marcha. ¿Por qué? Porque hay que ir e indagar desde adentro hacia afuera. Por más que trabajemos la parte exterior, dígase la hebra, que ya está muerta. Ya que sale del folículo capilar, todo esto está muerto. Lo estás poniendo más brilloso. Se ve más saludable. Pero no, hay que trabajarlo desde adentro. Para que salga al 100% sano, bonito, brilloso, bien nutrido. Entonces, mi recomendación aquí es hacer lo que yo hice. Yo fui donde mi dermatóloga. Que coincidencialmente, luego de tratarla, me doy cuenta que... Oh, pero mi dermatóloga dice ahí, fulanita, pero en ceja. Mi dermatóloga es tricóloga. La tricología es la rama de la medicina que estudia o se especializa, mejor dicho, en el cabello. Por ende, si vas a elegir un médico específico, mi recomendación es que sea un tricólogo para que analice a profundidad tu cabello lo que necesita, si está bien o si en efecto tienes como yo. Pero alguna condición que debe ser tratada con tratamientos tópicos o con tratamientos también medicinas, cosas que... Si yo les digo todo lo que yo me tuve que tomar por un buen tiempo para evitar la caída y que el cabello me saliera tan fino, ustedes no se lo creerían. Pero de que funciona, funciona. Así que evalúa si existe algo detrás de cámara. Aprovecho y les hago una observación sobre este primer punto y es que veo mucha gente, en especial muchas mujeres, que empiezan a comprar sin prescripción médica, vitaminas, que biotina, que omega-3, 6 y 9, que qué sé yo qué, que los ositos, que lo que... No digo que no funcione nada de eso, pero si tu médico te chequea, lo primero que va a hacer es que te va a pedir una evaluación de sangre, unos análisis de sangre, de rutina y ahí van a verificar si estás teniendo alguna deficiencia en alguna vitamina. Si la tienes, te van a indicar cuál es y qué debes de tomar. Si no la tienes, no es necesario que compres absolutamente nada, porque todo lo que te estás tomando va a ser un gasto tal cual innecesario. O sea, estás entrando a tu sistema, ingiriendo nutrientes que no estás necesitando y por ende estás tirando tu dinero a la basura. Entonces siempre hago esa observación. Antes de comprar, ¿por qué a fulanita le funcionó tal medicamento? O perenceja de toma tal cosa, biotina, no sé qué, o unos gummy, qué sé yo qué. Perfecto, pero primero verifica si en efecto tú lo necesitas. Y si lo necesitas, no hay problema, te va a funcionar. Si no, no va a pasar nada. O sea, aunque a veces la mente es tan increíble que se cree el efecto Cinderella, que se cree que las cosas están pasando, aún no están pasando, pero bueno, es otro caso. Ok, punto 2. Soltar las herramientas de calor. No vas a tener tu cabello del largo que deseas y de la forma saludable que quieres que esté si no las sueltas. ¿A qué me refiero con soltarlas? No es que no las uses jamás. Claro que no, porque quieres estar bonita, quieres estilizar, te vas a salir un día perfecto. Pero evita sobreusarla. Dígase una vez a la semana. Como mucho, una vez a la semana. Busca otras alternativas. Yo tengo desde hace casi un año que uso los Headless Waves, que son una forma de yo mantener mi cabello con ondas un poco más marcadas, más bonitas, más naturales. Beach Waves sin nada de calor. Y así como yo he descubierto este milagro, que me ha maravillado y me ha convenido muchísimo mi cabello, también hay otras cosas. Así que busca en YouTube, yo también te comparto en mi Instagram algunas formas, te los voy a dejar aquí también para que tú puedas accesar a ver cómo yo lo hago. Pero suéltalas, por favor, porque al final del día el cabello te va a estar creciendo, pero tú lo vas a estar cortando aquí. Y por ende, tú vas a decir, no me está creciendo, pero claro que sí, aquí hay un crecimiento, por ende aquí también debería de existir el crecimiento. Y no lo vas a tener porque lo estás matando, lo estás quemando y se te está partiendo. El punto número tres es súper sencillo, pero oh wow, en especial cuando vamos a los salones de belleza, fallamos muchísimo con esto. Estoy hablando de desenredarte el cabello con un cepillo que sea para desenredarte. Dígase, por ejemplo, en mi caso yo uso el Wet Brush, me va súper bien, súper bien. Me encanta, les voy a mostrar aquí una fotografía para que ustedes también tengan la oportunidad de comprarlo. Yo lo compré en mi salón de belleza, pero también lo venden en Amazon. Hay distintos estilos para todo tipo de cabello. ¿Y qué pasa con ese cepillo? Tiene una dinámica, la forma en que lo hicieron, de que no se atasca. Y lo que hago para ayudarme también en el desenredo es empezar de abajo hacia arriba. Empiezo desenredando aquí, voy subiendo hasta que lleve arriba. Porque si lo hago al revés y empiezo desde aquí, todo el cabello con nudos, imagínense ustedes mi cabello con nudo, me lo voy a llevar todo. Al final el peine se va a quedar con la mitad de mi cabeza. Entonces, cuando lo hagas, trata que tengas el mejor cepillo para hacerlo. Trata de hacerlo con una técnica que sea no dañina, que te funcione. Y en el salón, señores, a mí me funciona de la siguiente manera. Ya sé mi casa o en el salón, pero para que lo tengan bajo observación y se lo digan a su estilista, ahora champunier cuando le esté trabajando el cabello, cuando se ponen la mascarilla o el acondicionador, con agua a la vez, la llave abierta del agua, y también con el peine que desenreda, fluye más fácil el desenredo y va a... De verdad, yo lo hago así, con el agua abierta y ahí mismo con el cepillo, y no hay ni un solo nudo. Fluye súper sencillo y no maltrato para nada mi cabello. Punto 4. Cortar solo cuando es necesario. A veces nos obsesionamos con cortar el cabello constantemente. Yo lo hacía mensual, literalmente mensual, y luego me quejaba de por qué no me crecía. ¡Caray! ¿Por qué no me va a crecer? Si lo que me está creciendo de raíz lo estoy cortando de punta. Siempre el cabello va a estar del mismo largo. Entonces, a partir de ahora, solo vas a cortar el cabello cuando entiendas que lo estás necesitando. Si no es así, si las puntas no están abiertas, dígase que tienes horquetillas. Si no están vacías, porque mi cabello, por ejemplo, yo nunca he tenido horquetillas, pero sí se me ven vacías, se ven muy débiles cuando ya es momento de cortarlos. Si no quieres refrescar tu corte, no lo cortes. No importa si pasan seis meses. Si no es necesario, no te cortes. Punto 5. Dejar de usar colitas. Los canchitos que te aprietan o gomitas, deja de usarlos. Si lo vas a usar, que son necesarios porque no se quiere recoger el cabello de vez en cuando, usas los scrunchies que son de satín o de seda. Porque las colitas que son de goma, te parten el cabello, te aprietan demasiado. Cuando te la estás retirando, te llevan el cabello también. Definitivamente, eso es un gran no. Ya pasamos esa página hace tiempo, usa de satín o de seda. O un ganchito que yo tengo muchos en mi casa porque me fascina, está en todas mis carteras, que es el, creo que se llama banana o el cocodrilo, creo yo que se llama. Les voy a poner el nombre aquí. Pero cierra así los dientes y abre. También lo compro en Amazon. Mantiene mi cabello súper saludable y no se lleva una hebra. Punto 6. Lavar el cabello solo cuando sea necesario. Ningún extremo es bueno, ¿eh? Ningún extremo es bueno. Ni lavarlo demasiado ni lavarlo poco. Porque el lavarlo demasiado te estás quitando la grasa natural que tu pelo acondiciona el resto del mismo cabello. Y lavarlo muy poco, la misma grasa en exceso te tumba el cabello. Entonces, aprende cuál es la rutina propia de tu cabello. Cuando es momento de lavarlo. Por ejemplo, si tú eres que vas al gimnasio todos los días y sudas mucho la cabeza, sí, a ti te va a tocar lavártelo todos los días. No solo por higiene, por el olor que pueda producir, sino también porque el sudor con la grasa natural te va a tumbar el cabello y te lo va a maltratar. Entonces, verifica tu rutina, verifica tu cabello, lo que haces en el día a día y cómo es necesario. Hay personas que aguantan una semana. Yo no sé cómo aguantan una semana. Pero yo creo, mi mamá me dice, no, que tengo una semana. No, vamos a lavarte ese cabello y después me dice, ¿por qué se me cae? Claro, no, una semana imposible. Doña, venga, vámonos para el salón y vamos a lavarle la cabeza. No puedes esperar tanto tiempo, pero cada cabeza es un mundo, cada cabello es aparte. Identifica qué te funciona a ti. Punto 7. No dormir con el cabello mojado. Esto es súper sencillo. Es una regla que debes cumplir para ayudar a tu cabello a que no se maltrate. El cabello en su estado más sensible y más propenso a maltratarse y romperse es cuando está mojado. Por ende, si te lavas la cabeza en la noche y quieres ya acostarte, pásate un blower, aunque sea en temperatura media. Así es que yo lo hago, temperatura media, para secarlo y te duermes ya con el cabello seco. Si vas a la cama o si te apoyas en un sofá con la almohada atrás, con el cabello mojado, te mueves y te alas un poquito, te vas a partir. Se te va a debilitar, se te va a poner mucho más frágil de lo que realmente está en ese momento. Entonces, evita eso. Eso es súper sencillo. Yo uso las toallas que son de microfibras. Me encantan. Tengo ya como cuatro años usándolo y me han hecho una diferencia del cielo a la tierra. Se absorbe mucho más el agua y cuando termino unos minutos, cinco minutos con la toalla de microfibra en la cabeza, el cabello ya está bastante, no seco, pero ya se ha eliminado ese exceso de agua. Y ahí si paso el blower a temperatura media y feliz, me voy a acostar o sigo mi día así. Así que procura hacerlo tú también. Punto ocho. Usar serums todas las noches. ¿Qué serums? Hay diferentes tipos de serums. Mis favoritos, puedo decir que Lola Plex, que es el número ocho. Me gusta también, no, no, mi favorito, mi favorito es el Eight Night Serum de... ¿Qué era estás? Es Eight Hour Night Serum. Buenísimo, se me acabó. Tengo que comprarlo nuevamente. Lo usaba todos los días y no te engrasa el cabello. Tú dirías, pero si el cabello está limpio y yo toda la noche me pongo un serum. No, no te lo engrasa para nada. Lo que hace es que te le da más vida, se ve más saludable, te rellena la hebra, te lo acondiciona. También otro muy bueno es el serum de Moroccan Oil. El aceitico que traes, buenísimo también. Te lo pones de puntas a mitad. Nunca aquí en la cabeza o cerca del cráneo, porque ahí si te lo vas a engrasar con la grasa natural de tu cabello, definitivamente hace una gran diferencia. Usa tus serums para el cabello. Punto nueve es evitar decoloraciones. Créanme que cada vez que tú decoloras el cabello, estás maltratándolo. Cada vez. Por más que sea, ay, baby lights, ay, unos highlights suavecitos, ay, color miel. Lo estás maltratando. Porque el cabello en sí viene con una pigmentación específica. Cuando decoloras, estás quitando el depósito natural del cabello, poniéndolo, estás poniéndolo. Si esa es una hebra de cabello, lo estás decolorando y se va a poner una. Bueno, este no es el dedo. Está feo ese dedo. Ok, repito. Si esta es una hebra de cabello, decoloras y se queda así. O sea, vas afinando el cabello tú misma. Lamentablemente se ve espectacular. Claro, al comienzo, las primeras veces se va a ver espectacular. Pero luego vas a tener que cortar, cortar, cortar. Porque no hay salvación para ese cabello que ya está fino y tan frágil. Así que yo tuve una época que estaba súper rubia. Todo mi cabello estaba platinado. Me encantaba. Llegó un momento que yo dije, no, no puedo. No puedo porque se me está afinando mucho. No me lo puedo dejar crecer más de aquí. Necesito mucha tijera. Me lo puse más oscuro. O sea, evitando las decoloraciones. Y mi cabello, uff, otra cosa. La hebra mucho más gruesa. ¡Guau! Vamos al 10. Y es usar leave-in conditioner. Hay diferentes tipos de leave-in. Hay leave-ins que acondicionan, como lo dije, conditioner. Hay leave-ins que son protectores térmicos. Hay leave-ins que son para el freeze. Puedes usar el que te dé la gana. Pero no dejes de usar como base el leave-in conditioner. ¿Por qué? Porque tu cabello está mojado cuando estás en la ducha. Te estás lavando con tu shampoo. Te pones tu mascarilla o tu acondicionador. Inmediatamente, que eso acondiciona el cabello. Cuando sales de la ducha y empieza a secarse tu cabello, inmediatamente se está secando. Toda el agua, dígase hidra. La hidratación se empieza a ir a medida que se va secando. Y necesitas reponer esa hidratación con algo. Entonces, lo único que repone la hidratación es el leave-in conditioner. No el leave-in térmico, no el leave-in de freeze. No, es el leave-in conditioner. Entonces, de base, ponte siempre tu leave-in conditioner para que le des la hidratación o el agua, el hidra, que le está faltando luego que sales de la ducha. Punto número 11. Diez, gran diez. Pero como ustedes me caen muy bien, les voy a regalar un punto adicional. Usar protector térmico. El leave-in conditioner no hay negociación. Eso va porque va. Entonces, si te vas a secar el cabello con un blower, o pasarte una plancha, o una tenaza, o un curler, vas a usar calor. Ahí sí viene el protector térmico. Que viene en spray, viene líquido, viene en loción, viene en leave-in thermal protector. No importa cómo venga. Pero ahí sí vas a usar algo que sea para protección térmica. Ojo, son dos cosas diferentes. Leave-in conditioner lo vas a usar siempre, base. Y luego la protección térmica en el vehículo que venga, como sea. Siempre y cuando vayas a usar una herramienta de calor. Eso es innegociable. Y ya para cerrar, alimentarte bien. ¿Por qué? Repito, lo del número uno, nos vamos hacia atrás. Desde adentro empiezas a trabajarte, para luego trabajar afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más básico? Tener una alimentación nutritiva y balanceada. Comer vegetales de vez en cuando. Sería diario, pero yo sé que no a todo el mundo le gusta. Yo soy una que me obligo, porque tengo que, pero no es algo que prefiero. Vegetales, ensaladas, frutas, víveres, carnes, pescados. Que sea variado. Dale a tu cuerpo y ponerte también a tu cabello todo lo que tú estás necesitando a modo general. Y vas a ver cómo te va a funcionar junto a todos estos demás secretos. Y vas a transformar tu melena. Y por cierre final, esto es un extra. No lo pienses. No lo pienses más. No te estreses. Suelta eso y dale piloto automático. Empieza a hacer todos estos pasos. Sin pensar en el resultado. Concéntrate en la tarea diaria de lo que tienes que hacer. No pienses que, ay, yo quiero mi melena. Olvídate de eso. Que con el tiempo, con los días y con la constancia, ese va a ser tu resultado final. Una melena saludable, bonita y de largo que tú quieras. No porque no te crece más, sino porque tú quieres que esté así. Como siempre, muy agradecida por la sintonía. Esperando que en ese momento procedan a comentar. Si les gustó el video, que quieren aportar algún otro consejo o sugerencia, también es el momento de hacerlo. Si quieren hablar de otro tema, también escríbanlo por aquí. Ya saben, en suscribirse, encender las notificaciones, dar like si les gustó el video y compartirlo también si entienden que tienen una amiga o algún familiar que pueda beneficiarse del mismo. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.